¿Es el agua? Yo he ido a mi casaca, mira. Yo le he hecho un asiento. No supe dónde se fue mi casaca ni mi mochina. Escucha. ¡Negro! ¡Vamos! Se pega mucho a la misma y ha venido en velocidad, ¿eh, pe? Se pega mucho a la misma, pe? De una vuelta el carro, una sequía. Tranquilo, no puedo hacer nada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Lo van a estar viendo? Se chata, ¿no? Se chata, ¿no? No, señor. ¿No está bien despacio? ¿Qué, mami? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video.